hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes en su canal de youtube el agradecimiento sincero a los suscriptores que es día a día se va incrementando y es que nosotros aquí te vamos a brindar las soluciones precisas y exactas en el menor tiempo posible ahora voy a enseñar cómo comparar dos listas en excel aquí tengo una lista vamos a dar un control c por acá un control v correcto y voy a comparar la lista 1 con la lista número 2 este le voy a poner a minúsculas sólo para tema del ejemplo indicándote que si es mayúscula para que coincida con minúsculas no hay ningún inconveniente pero si el tema y el detalle está con las palabras que tienen tilde es así tienen que estar sí o sí con tilde o si es que no la tienen sin tilde porque eso si no te lo gusta entonces lo que voy a hacer es borrar algunos nombres correcto ya tengo entonces dos listas he cambiado algunos datos para hacer el ejemplo lo siguiente que vamos a hacer nos vamos a formato condicional le damos en nueva regla necesitamos en la parte final que utilice una fórmula ok aquí vamos a copiar coincidir abrimos paréntesis durante le voy a mostrar cómo son los argumentos de los argumentos de la fórmula coincidir lo vamos a hacer en esta parte cita igual coincide valor buscado va a ser a partir de acá a 2 la matriz va a ser esta parte donde están los datos para que pueda encontrar y acá vamos a presionar y acá vamos a presionar f4 para fijar los las celdas seguimos tipo de coincidencia tenemos menor que vamos a utilizar la cero coincidencia exacta y acá al final le vamos a agregar mayor que cero listo correcto en la primera como se puede mostrar coincidencia exacta y ahora coincide los datos acá maría no coincide con luis entonces lo siguiente que vamos a hacer es en la primera vamos a copiar la fórmula de la barra de fórmulas control c no vamos a formato condicional nueva regla nos situamos en la parte final y en esa parte cita vamos a pegar los datos bueno pegar la fórmula nos vamos a formato la fuente para que sea de color azul en negrita bueno eso depende de lo que ustedes quieran hacer el relleno de color amarillo aceptar ok aquí vamos a dar a aceptar y luego vamos a regresar para editar la regla nuevamente administrar regla le damos en esta hoja porque es en la que estamos trabajando y aquí en esa parte cita dice se aplica entonces la condición de que se haga letras azules y fondo amarillo va a ser a la matriz en este caso vamos a aceptar acá hay un pequeño error que surte del mismo excel vamos nuevamente a darle a administrar regla en esta hoja vamos a darle a editar regla y acá se mueve esta parte cita de la fórmula lo que vamos a hacer es agregarle manualmente le vamos a describir a 2 que corresponde a la lista que se está buscando la primera a 2 vamos a aceptar aceptar y ya está esa parte de acá lo vamos a eliminar correcto y aquí está lo que les había indicado eduardo con mayúsculas y eduardo con minúsculas no es inconveniente para excel igual lo puede identificar y el tema si está con las tindes acá le voy a poner sin tilde y como pueden ver ya no está comparando las listas si quieres cambiar para la ubicación donde el sombreado se haga en la lista 1 y no en la lista 2 lo único que tienes que hacer es cambiar en tu formato condicional le damos administrar regla vamos a dar a editar la regla en este caso para que se aplique siempre en la matriz correcto la matriz entonces va a ser esta parte de acá esta parte de acá esta regla entonces vamos a cambiar la fórmula acá va a ser b2 y en vez de a debe va a ser a correcto la matriz va a ser y va a ser la parte que se va a asombrar quiere le cambio de color y como puede ver ya hemos cambiado el orden para que se pueda asombrar eso es todo amigos no olvides suscribirse y al suscribirse activar la campanita para que cuando se sube el próximo vídeo te llegue la notificación y estés completamente actualizado con estos temas que te estamos brindando gracias por estar siempre con el equipo de superación internacional hasta la próxima